¡Ríralo! ¡Ríralo ya! ¡Ríralo ya! ¡Ríralo ya! ¡Señora, alineo! ¡Y el mejor hombre! ¡Me dio mucho tamaño en esta temporada! ¡Niñas! ¡Niñas! ¡Chochitas! ¿Qué le hicieron a su papá? ¡No puede ser posible! ¿Qué es yo? ¡Todo el juego! ¡Bien, chochón! Por eso soy bien conocido en todos lados, porque yo me divierto, ¡sí, señor! Mira, este sí comió bastante tamales en la temporada madrileña. ¡Con tamales! ¡Suscríbete al canal!